Muy buenas a todos amigas y amigos de YouTube, ¿qué tal estáis? Soy Charly22 y aquí amigos os traigo la simulación de las semifinales de la Champions entre el Barça y el Liverpool, en la que para mí es una semifinal y medio final también con todo respeto a la otra semifinal, al Ajax y al Tottenham, pero yo creo que seguramente el ganador de la Champions va a salir de esta semifinal, que a lo mejor resulta que se da la sorpresa y el Ajax o el Tottenham ganan la Champions, que bueno, puede pasar, puede pasar, porque no, está siendo la Champions de las sorpresas este año, sobre todo con el Ajax, que viene de eliminar a Juve, al Madrid, o sea, impresionante, pero en este cuadro, en este cuadro muchas sorpresas no hay, el Liverpool viene de eliminar al Oporto y además dominando claramente, y el Barça viene de eliminar al Manchester United, que yo di eso, di por favorito al Barça, no por mucho, pero di favorito y al final pues apareció Messi, sobre todo en el partido de vuelta y a tomar por culo, pero ya este partido chicos, aquí yo ya no me atrevo a decir ningún favorito, porque sinceramente el Liverpool no es el Manchester United, o sea, el Liverpool está peleando por la Premier, por ejemplo, está ahí la lucha con el City por el título, y eso ya es que no es algo que se pueda apoyar al Barça, porque el Barça por otro lado tiene la liga prácticamente sentenciada, mientras que el Liverpool todavía tiene que pelearla y ahí es, y ese punto es digamos un poco de ventaja para el Barça, pero aunque así yo lo veo una eliminatoria muy, muy, muy difícil, o sea, lo veo una eliminatoria muy difícil, de hecho, dije que veo un poquito, un poquito solo más favorito al Liverpool que al Barcelona, sinceramente, o sea, el Liverpool viene además también de ser finalista de Champions el año pasado, o sea, está haciendo para mí una temporada espectacular y además tiene un equipazo, o sea, tiene a Salah, tiene a Mané, tiene a uno de los mejores centrales del mundo, por no decir el mejor, que es Bandai, o sea, tiene el Liverpool un equipazo impresionante, que ha ido mejorando con el paso de los años, este año han fichado a Famiño, Keita, o sea, tiene un gran equipo, y ya digo, me he cogido, hombre, obviamente me he cogido al Barça porque quiero que pase el Barça, ¿no? O sea, es impresible, quiero que pase el Barça, equipo español, pero es eso, yo creo que a comparación con las eliminatorias anteriores que ha tenido el Barça va a ser sin duda la más complicada de todas, o sea, lo tengo clarísimo, y aquí ahora no estoy haciendo corte porque esto empezó a lo grande, o sea, la primera jugada del partido, bueno, aquí me puse en modo tiki-taka, aunque el Barça últimamente ya de tiki-taka cada vez va teniendo menos, va teniendo ya como otro estilo, por así decirlo, el tiki-taka como que lo ha dejado a un lado. Y aquí la primera jugada que tuve, la pelota de Leo, Leo, vamos, me encanta manejar, es que me encanta manejar a Messi, tío, aquí la tuve Leo y se salió afuera, y vais a ver que sigo sin cortar el vídeo porque lo que va a pasar a continuación, espectacular. Y mira que me perjudica a mí, mira que me perjudica, pero es que hay que quitarse el sombrero cuando pasan cosas como esta, la tuve con Messi aquí. Bueno, pues aquí saca el Liverpool, saca el Náufrago, como yo lo llamo, por la barba que me lleva, saca a Alisson, saca a Largo, la pelota que en teoría va a Firmino, le doy la cabeza con Busquets, pero se la lleva el Liverpool, la pelota de Firmino, este con Keita, este nuevo para Firmino, Henderson, pase Largo para Salah y fijaos lo que va a pasar. Toma, a tomar por culo, a tomar por culo, golazo de Salah, chicos, bueno. Creo que nunca, nunca me habían marcado un golazo como ese, o sea, que yo miré la repetición, digo, ¿habrá tocado el defensa o algo? No, no ha tocado nadie, no ha tocado nadie el balón, o sea, le ha dado Salah, un golazo impresionante, de hecho Ter Stegen ni se ha movido, o sea, ni se ha movido Ter Stegen, es que fijaos, no ha tocado nadie, le ha golpeado desde a tomar por culo, qué golazo, chaval. Aquí me quité el sombrero ante la CPU, bueno, me quité el sombrero si tuviera, si tuviera sombrero me lo quitaría porque el golazo que me metió Salah es impresionante, bueno, ahí pone 20 goles en Champions, hombre, ahí ya se ha crecido un poco, pero bueno. Pero prácticamente iba a ser la única ocasión del Liverpool, o sea, es que en dificultad nivel leyenda, siempre lo digo, nivel leyenda, pero tampoco me iba a hacer demasiado el Liverpool. Aquí la tuve con Arthur, iba a pasar, la paró a Alice. Alisson me iba a dar un dolor de cabeza en este partido impresionante, tío, es que, bueno, es uno de los porteros chetados del juego, o sea, uno de los mejores porteros del juego, y aquí se notó porque, es que ya digo, me hizo unas cuantas paradas, no solo esta, me hizo unas cuantas más, pero bueno, yo lo seguí intentando, yo lo seguí intentando, ahí la robé con Arthur, Arthur para Rakitic, este con Arthur, Arthur con Dembélé, que la verdad no pudo hacer mucho con Dembélé hoy, pero bueno, la pelota para Leo, con Leo sí hice, con Leo sí hice, este para Rakitic, Rakitic le iba a pasar a Leo, y que iba a ser Leo, y golazo, chicos. Golazo de Leo Messi, ponía el empate a uno, merecido, porque estaba teniendo yo todas las ocasiones, el Liverpool quitando el gol prácticamente no tuvo apenas más, no tuvo apenas más claras, sobre todo, pero aquí, chicos, iba a marcar con Messi, además un gol difícil también, porque estaba ahí el defensa ahí marcándome muy bien, pero aún así logré pegarle, bueno, encima era Bandai, encima era Bandai, pero cañito de Messi a Bandai, y golazo también para poner empate a uno, a ver, no es un gol como el de Salah, no es un gol como el de Salah, lógicamente, pero es un golazo, también es un golazo, y aquí ya, pues, iba a flipar un poco, 34 goles me sale ahí, o sea, 34 goles en Champions me sale ahí que ha metido Messi, en fin, una cosa que no entendí, esto es ya la segunda parte, lo mejor de la primera fue eso, pero en la segunda iba a pasar unas cuantas cositas también, la pelota la tenía, la seguía teniendo yo, o sea, prácticamente todo el partido fue así, teniéndola yo, y en nivel leyenda, lo sigo diciendo, en nivel leyenda, este para Arzu, Arzu para Rakitic, y otra vez Alisson, otra vez Alisson parándome todo, tío, me paraba todo Alisson, no, también hay que decirlo, también es normal que el Liverpool no tenga más ocasiones, ese gol de Salah, y además quieras que en un 1-1, un 1-1 le jode al Barça, porque claro, un gol en campo contrario, o sea, jode, pero bastante, y además ganar en Anfield, ganar en Anfield, ten cuidado, ganar en Anfield no es ganar en Old Traffo, por lo menos esta temporada, y la tuvo Salah, y ya fue prácticamente la última que tuvo el Liverpool, bueno, aquí tuvo una más, lo que pasa es que esta ya no fue tan clara, la pelota sigue teniendo Salah, el mejor del Liverpool, sin duda, en este partido el mejor del Liverpool fue Salah, la tuvo Iwisnaldung, y fácil para Ter Stegen, y es prácticamente esas las ocasiones las que iba a tener el Liverpool, pero yo iba a seguir teniendo algunas más, la pelota de Rakitic, casi me la cortan ahí, pero al final puse así, la pelota de Leo, Leo para Suárez, Suárez, el pobre Suárez que no mete en Champions, ya desde, yo no sé cuándo fue la última vez que Suárez va con Champions, ahí Messi al palo, al palo Leo Messi no lograba marcar, tío, mira que él intentaba, pero no lograba marcar, ahí la tuve con Messi al palo, y es eso, no recuerdo la última vez que marcó Luis Suárez en Champions, y el Barça sin duda lo necesita, el Barça sin duda necesita los goles de Luis Suárez, lo necesita muchísimo, sobre todo contra el Liverpool lo va a necesitar bastante, lo va a necesitar bastante, aquí volví a tener otro con Arturo Vidal, y otra vez al palo, aquí otra vez al palo, y terminó el partido chicos, se empate a uno, este resultado al Barça le perjudicaría en mi opinión muchísimo, porque en Anfield sinceramente dudo bastante que gane, aquí, me gustaría que pasara del Barça, pero ya digo, ve un poquito, un poquito, un 51-49 más favorito al Liverpool en mi opinión, y bueno, básicamente aquí en esta simulación se han lucido los dos cracks, tanto Messi por un lado como Salah por otro con ese golazo que me ha metido, pero bueno chicos, like si os ha gustado la simulación, y like para más vídeos, y suscribiros al canal, un saludo chicos, chao. ¡Gracias!